Y mi trabajo llegó La clásica El barrio momentaba La cosa iba a cambiar La gente esperanza Le rezaba en general Durante cuatro años Y con eso nos cumplió Y apoyamos al proyecto Para la liberación Cristina Sos el campo popular Cristina Junto a vos vamos a estar La música la tuve con vos Casi yo Y que no lo jugaron casi La estrellita Nos explose un poquito más La estrellita El dinero va Gobernando la nación El cambio recién empieza Junto a Néstor Conducción Y mi trabajo llegó Y mi trabajo llegó La clásica Se vuelve a los traidores Se vuelven a montar Se vuelven a montar Cristina Cristina Gobernando la nación El cambio recién empieza Junto a Néstor Conducción La 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 CC por Antarctica Films Argentina